El accidente de tránsito con derivación fatal ocurrió hoy a las 4 de la mañana en jurisdicción de Salto del Guairá, kilómetro 2 de la ruta 10, las residentas. Una camioneta marca Toyota Hilux color beige se encontraba al mando de Félix Eduardo Avente Villalba, la víctima fatal, sólo 19 años. Él es hijo de la diputada Cristina Villalba. El accidente ocurrió a 2 kilómetros del centro de la ciudad de Salto del Guairá esta madrugada a las 4 de la mañana. Otros jóvenes que lo acompañaban están con algunas que otras lesiones. El que falleció, repito, es el joven de 19 años, tan sólo 19 años, de nombre Félix Eduardo Avente Villalba.